¡Perdón! 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 Perdón, 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 ya, ya sé el error, que es que ella está volviendo como sin dos, entonces nos matimos, pero bueno, aquí no se dan maldajes, de hecho, pero... ¡Perdón! ¡Perdón! Vamos a jugar, porque aquí no es un lugar de... ¿Está bien? Estoy en el comité de este programa, yo ya tengo... ¡Vámonos a los abrazos! ¡Vámonos a los abrazos! A ver, porque les puedo... ¡Vámonos! ¡Qué manita tienes! ¡Los Ángeles! Vamos a representar el regalo de Rosales que viene desde los Ángeles y vale 2000 puntos, no! Vamos a representarlo cercano a todos los argentinos y dejé... Los argentinos y las 중국 cojéticos... ¡Gracias! Señores, y quiero que sepan que esto no es casca de coco Porque a diferencia de las scooters que son automáticas Que es un vehículo más liviano a manejar esto Obviamente tiene un peso, usted debe tener como algunas 600 Uy, hay que someterle a los cambios Y obviamente yo no corro así motora Yo simplemente pues me pongo el casco No, si te vimos, venía diferente Te cambiaste y seguiste por maquillaje Para acá abajo con la motora que está prendida por todo el canal Nos vamos a botar de aquí ahorita, pero tranquila Porque es bien importante, aparte de disfrutar Pues guiar con precaución Pero definitivamente se disfruta Yo sé que todas las mujeres que quieran aprender, si yo aprendí, pueden aprender Ok, entonces, ¿cómo fue? Tú siempre andabas con tu esposo, ¿verdad? Atrás, y tú dices, ¿por qué yo no puedo ir adelante? ¿Tiene otras mujeres que van adelante? Claro que sí, yo dije, bueno papi, yo quiero aprender a guiar motora Cogí unas clasescitas, pero obviamente La cuestión de guiar motora es cuestión de practicar Tirarse y practicar ¿Quién te enseñó? ¿Él te enseñó o él estaba al principio que no quería enseñarte? No, no, él no quería Un amigo de él me prestó un achado Un achado que él dijo, yo no tengo nada que perder Si le das cuatro rondas a hielo urbanización y no te cae Pues entonces te llevo a coger las clases Lo hice, no me caí en segunda No cambié a tercera, ni para Dios Y entonces cogí unas clasescitas Y después obviamente ya llevo dos años Y definitivamente me encanta Lo recomiendas Y en esos dos años, como tú dices, has seguido las reglas de seguridad Por nosotros, porque El jueves 16 de noviembre Para la fundación Ronald McDonald Eso es bien sencillo Tú vas, dame un Big Mac Dan la vuelta, vas otra vez a la fila Dame otro Big Mac Y mami, dame otro Big Mac Y yo lo preparo Y dame otro Big Mac Así que vamos a cooperar, señores Oye Los espero el 16 de noviembre en Plaza Las Américas La actividad, fundación Ronald McDonald Y todos los Big Macs que se vendan Van a hacer ese ingreso donado a esta fundación Qué bien Bueno, próximamente vienen sorpresas Vienen cosas nuevas en la vida de Pauline Crespo Nosotros vamos a tenerlos al tanto Hay unas cositas que vienen por ahí bien chéveres Así que próximamente hablamos entonces Gracias, y todas las personas que me quieran contratar Pueden llamar a Golden Fox Entertainment No voy, oigan eso El número va a aparecer en pantalla Golden Fox Entertainment Para animaciones, ahora que vienen las navidades Hacemos parrandas, hacemos comedias, de todo Y ya saben, todos esos chicos y esas chicas que corran motora Que se pongan el casco, pero que disfruten Vamos a hacer una cosa Tú y yo vamos a ir a correr motora Claro que sí Y vamos a grabarlo para el programa Ah, no, definitivamente Para que tú me digas si yo sé o no sé Yo tengo un scooter también, pero nos vamos en esta Nos vamos en esta y tiramos cambios Y jalamos cadena y tocamos sirena también Le metemos a tu lado Ok, vamos a un aplauso bien grande aquí, señores Aparo Increíble, gracias por estar esta noche con nosotros Sigue, sigue grande, alto Vamos a tener que poner un cajón también en la próxima vez Pero con eso bregaremos Vamos con la Bulbu, Bulbu Ila a la isla Señores, y quiero que sepan que esto no es cascara de coco Porque a diferencia de las scooters Que son automáticas Que es un vehículo más liviano de manejar esto Obviamente tiene un peso Es pesadita, como tú dices Hay que someterle a los cambios Y obviamente